El aniversario, los insurgentes, no nos hicieron pi en ningún momento. Creo que vais a tener que poneros al final de la cola si queréis una oportunidad por esto. Y dentro de un tiempo ya hablaremos de si os merecéis una oportunidad o no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!